Hola, ¿qué tal? Hoy lunes estamos con la información más relevante de este día, pero para ello la hemos preparado en el siguiente corte informativo. Acompáñenme a verlo. La Secretaría de Salud informa el incremento de 45 pacientes positivos a COVID-19 y 7 defunciones en Chiapas, por lo que ya son 4.041 casos, de los que se han recuperado 2.834 personas, y fallecieron 288. El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, informa que tras reponerse del coronavirus, regresará a sus actividades normales. Exhorta a la población chiapaneca a continuar protegiéndose de tan agresivo virus. Campesinos se manifiestan en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Exigen apoyo para el campo ante la crisis que padecen por la pandemia de coronavirus. Localizan sin vida a una persona del sexo masculino en el interior de un local en el fraccionamiento Vistahermosa. Presuntamente era el velador. Se desconocen las causas del deceso. La Fiscalía General de Justicia del Estado inicia investigación por el asesinato de tres jóvenes indígenas en San Juan Chamula. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que sí viajará a Estados Unidos con motivo a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Asimismo, afirma que no se suspenderá el grito de independencia, solo se analizará la manera de realizar la ceremonia por la contingencia sanitaria. Irán anuncia que emitió orden de aprehensión contra Donald Trump y 35 políticos y militares más a los que responsabiliza del asesinato del general Qasem Soleimani, acusados además de atentado terrorista. Organizadores de las 500 millas de Indianápolis anuncian que el 23 de agosto se llevará a cabo a la prueba de automovilismo. Permitirán el acceso al 50% de espectadores, bajo protocolo sanitario. En redes, plazas comerciales en Tuxtla reabren sus puertas ante el inicio de la nueva normalidad, tras cambiar de semáforo rojo a naranja el nivel de contagios de COVID-19 en Chiapas. Pues bueno, algunos establecimientos y plazas han comenzado ya a cobrar vida con esta nueva normalidad. Gracias por estar con Diario de Chiapas. Esto ha sido todo por hoy. Manténgase bien informado. Nos vemos mañana con más información. ¡Gracias!